Pues indiscutiblemente es un tema muy interesante porque ya no cabemos en la Ciudad de México, ya no hay para dónde construir. Fíjese que solamente en 70 años creció 700 veces la mancha urbana de la Ciudad de México y la zona conurbada. Y para eso tenemos aquí en el estudio, muchas gracias por haber venido aquí al estudio de Punto Crítico, al licenciado en Derecho Carlos Hernández Mirón, quien es diputado en la Asamblea de Representantes por el Partido de la Revolución Democrática. Bienvenido. Muchas gracias, Ivón. Rubén, muchas gracias y un saludo obviamente a los radioescuchas. ¿Qué se está haciendo en la Asamblea o qué proyectos hay para poder regular esta vivienda de interés social y no crezca como un monstruo que ya no está aplastando? Bueno, primero comentarte, Ivón, que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se ha definido una ruta principalmente de suspensión a la norma 26, que es la norma que regula la vivienda de interés social. ¿Por qué se suspendió? Porque se violentó la norma. Porque algunos desarrolladores inmobiliarios de manera abusiva, dolosa, violentaron los criterios de esta norma, que es construir vivienda de interés social con un valor no más allá de los 700 mil pesos. En muchos casos, en distintas delegaciones, se presentó principalmente en la delegación Benito Juárez, la construcción de vivienda en donde el precio... Habían solicitado el permiso para construir vivienda de 700 mil pesos y terminó vendiéndose en 2 millones. También se comercializaban los cajones de estacionamiento, los acabados, o en algunos casos sí la vendían en 700 mil pesos, pero se la autovendían. Y después ellos, obviamente, le metían acabados y la terminaban vendiendo en más de 2 millones de pesos. ¿Qué ha hecho la Asamblea Legislativa? Solicitó la suspensión de la norma 26 para que se revisara. Se suspendió, actualmente está suspendida, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. O sea, ningún desarrollador inmobiliario podrá solicitar, con fundamento en la norma 26, el permiso para la construcción. Pero sigue vigente en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Principalmente para atender las solicitudes de las organizaciones que buscan, obviamente, vivienda de interés social. Esto es principalmente el estatus en el que nos encontramos, suspendida en la SEDUVI, vigente en el INVI. ¿Se deben de homologar las acciones? Porque me comentaba fuera del aire que es la tercera vez que se suspende esta norma. Sí, se ha suspendido. Te quiero comentar que hace una semana solicitó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la ampliación de la suspensión para los trámites ante la propia SEDUVI, debido a que no tenemos todavía una norma que vaya a suplir a la norma 26 o el perfeccionamiento de la propia norma 26. Entonces, en esa virtud ha solicitado la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que se suspenda hasta el mes de diciembre y obviamente tendremos que estar discutiendo. También quiero comentarte a ustedes y obviamente al auditorio que se tiene una propuesta, una propuesta que es solamente un estudio, no se ha formalizado en términos de una iniciativa que llega a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se tiene una propuesta que elaboró la Universidad Autónoma Metropolitana a cargo del doctor Pablo B. Lluren. Él fue el responsable, solicitó también de la PAOT, ya que la PAOT es la principal instancia que recibe las quejas con respecto a la violación de uso de suelo. Y la PAOT solicitó a la UAM Xochimilco realizar un estudio, que es lo más viable para esta ciudad. Sin duda tienes toda la razón a entender un criterio de que ya no podemos crecer de manera horizontal. En la Ciudad de México tenemos 800 asentamientos humanos irregulares, siendo la delegación Xochimilco la que cuenta con más asentamientos humanos irregulares y después la delegación Tlalpan. No podemos seguir depredando el suelo de conservación y se tiene que tener una política clara, objetiva, que ordene, que regule la vivienda no solamente de interés social, sino la vivienda de interés medio y la vivienda en términos generales. Y se está discutiendo la propuesta que hizo la UAM Xochimilco pagada por la PAOT y presentada en la CEDUBI. No tenemos todavía una iniciativa de norma 30 y 31, como anteriormente se había comentado. Pero sí, es urgente que comencemos la discusión de este tema, que es fundamental para la Ciudad de México. ¿Qué contempla este proyecto y qué lugares va a impactar? Es muy buena pregunta, porque va a impactar solamente algunos planes parciales de la Ciudad de México, aunque no podríamos hablar realmente ya de las virtudes o defectos del propio estudio, porque no es una iniciativa. Me parece que tenemos que centrar, y la intención es centrar perfectamente la discusión. Hay que hablar de la norma 26 todavía, y hay que hablar de la propuesta que hacen algunas instancias de gobierno y algunos académicos con respecto a una propuesta de norma 30 y 31. Sí se necesita tener una política, obviamente, de vivienda de interés social, porque esta ciudad, que es de las más dinámicas del mundo, no puede atender la demanda de vivienda de interés social, que es de 30 mil solicitudes anuales. Esta ciudad no le está dando vivienda a 30 mil personas o 30 mil familias que lo solicitan de manera anual, por eso es fundamental que tengamos un producto legislativo perfectamente acabado. Comparto la idea del doctor Miguel Ángel Mancera, de que si va a haber un tema en términos de atender la vivienda de interés social o la vivienda en lo general, tenga que ser discutido por todos los sectores que quieran aportar alguna opinión a este tema. Y me refiero a los colegios de ingenieros, de arquitectos, de urbanistas, sin dejar afuera, obviamente, a los ciudadanos, comités ciudadanos, asociaciones civiles, todos los expertos que tengan algo que decir, obviamente se tiene que escuchar y tener un producto legislativo lo más altamente consensuado y que obviamente sea del conocimiento de todos. Diputado Carlos Hernández, entonces estamos muy rezagados en este tema con la norma 26. No tengo entendido que todavía edificios que ni siquiera tenían automóviles aquellos años pasados, pues estamos definitivamente muy rezagados en este tema y tenemos que actualizarlo. Bueno, Rubén, déjame comentarte que tenemos que adecuar la norma. Rezagados, me parece que esta ciudad es, como lo comentaba, es una de las más dinámicas, se ha discutido distintos temas, obviamente en la Ciudad de México, que tiene que ver con el ordenamiento de la propia ciudad. Tenemos un problema grave, que es todas estas ciudades dormitorio que se encuentran en la periferia de la Ciudad de México, porque se construyen muchos desarrollos en el Estado de México, pero prácticamente son ciudades dormitorio. Viven, trabajan, viven en el Estado de México, pero vienen a trabajar a la Ciudad de México, estudian en la Ciudad de México, se atienden médicamente en la Ciudad de México, los servicios los proporciona la Ciudad de México, tanto de transporte como otros, pero regresan al Estado de México, obviamente, a dormir. Son ciudades dormitorio y esto se tiene que estar atendiendo, no solamente por un asunto de movilidad, sino también por propia salud. Hay personas que hacen hasta tres horas de trayecto diario, tres, cuatro horas de trayecto desde el Estado de México a la Ciudad de México, y obviamente eso provoca también situaciones de estrés, de ansiedad, es un problema que se tiene que atender, y obviamente la gente que viene en vehículo, pues obviamente la producción de contaminantes es un tema que también tenemos que estar resolviendo. Diputado, lo invitamos a que nos acompañe a una pausa comercial y regresamos inmediatamente para poder seguir abordando este tema que a todos nos aqueja en la Ciudad de México y que realmente ha crecido desenfrenadamente. Vamos a un corte comercial, soy Ivonne Romero Loya y este es el punto crítico. Y retomamos la entrevista con el licenciado en Derecho, Carlos Hernández Mirón, quien es diputado del PRD en la Asamblea Legislativa y también es presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Muchas gracias por esperarnos al corte comercial. Diputado, nos estaba platicando que esta norma 26, donde se suspendieron estos permisos para construir vivienda de interés social, no tiene dientes, es una norma poco clara. ¿Qué debe de hacerse para poder controlar este desorden territorial que existe en la capital? Bueno, sin duda la norma 26 que tenemos vigente actualmente en el INVI, desde mi punto de vista, como lo comentábamos, Ivonne, le hace falta dientes, le hace falta un carácter coercitivo en términos de sancionar a los que la violenten. Lo que más pudimos promover en la Asamblea Legislativa fueron juicios de lesividad, que obviamente van a seguir su ruta procedimental y esperaremos obviamente a las definiciones. Yo creo que la propuesta que hacen los investigadores de la UAM Xochimilco, hay temas que pueden ser rescatables, como en esta norma 30, consideran la sanción directa al DRO, al director responsable de obra de los desarrollos posteriores que vaya a haber, y también obviamente sanción directa tipificada en el Código Penal, como es el fraude, a los inmobiliarios que estén violentando la norma. Me parece que hay temas que se pueden estar rescatando. Esos son algunos de los conceptos. Uno más pudiera ser el logaritmo que determinan principalmente para aquellos desarrollos, como pudiera ser principalmente el ancho de la calle. No puede haber un desarrollo inmobiliario en un espacio donde no se cuente con las condiciones de movilidad de transporte, fundamentalmente. No podrá haber un desarrollo, es lo que plantean ellos. Por eso digo que son temas rescatables por parte del doctor Bey-Juren, que principalmente aquella calle que no mida, que mida menos de 7 metros de ancho, no podrá llevarse un desarrollo inmobiliario. Me parece que es esta parte rescatable. Bueno, también diputado, se ha escuchado mucho en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, bueno, en los pasillos que va a haber un foro respecto a esto. ¿Usted qué nos dice de este foro? Rubén, si me permites un poquito centrar ahí la discusión de los foros. Tengo conocimiento que la UAM, la PAOT y la CEDUBI están llevando una serie de presentaciones de la propuesta de la UAM Xochimilco en las propias instalaciones de la CEDUBI. Me parece que ya concluyeron la semana pasada. Nosotros hemos propuesto de manera institucional comenzar el cabildeo con las distintas fracciones parlamentarias en la Asamblea Legislativa para tener como Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana nuestros propios foros donde se estén invitando a todas las y los diputados de la Asamblea, especialistas, comités ciudadanos, asociaciones civiles, expertos en el tema, para que discutamos la norma 26 y la propuesta de la UAM Xochimilco y de la PAOT con respecto a la norma 30 y 31. Tengo conocimiento también que el Partido de Acción Nacional ha hecho la solicitud de ahí, bueno, más bien han propuesto hacer una serie de foros. Yo no tengo una invitación oficial a estos foros, pero esperemos que también haya elementos claros sin politizar. Obviamente es un tema que es de interés de la ciudad y lo menos que podemos hacer es politizar un tema de esta naturaleza, sino que tengamos avances claros, técnicos, en términos del ordenamiento de la ciudad. Sin duda, eso yo creo que tenemos que rescatarlo. Diputado, usted como presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, ¿realmente considera que hay beneficios con esta propuesta, la iniciativa que está presentando por parte de la UAM? A mí me parece que hay temas rescatables, como lo comentaba. Se habla también de un fideicomiso donde tenga que haber recursos directamente para las zonas de desarrollo. Yo sé perfectamente, Ivonne, que en esta ciudad y en el resto de las ciudades se necesitan los servicios, se necesitan hospitales, se necesitan escuelas, se necesitan servicios, pero no los queremos fuera de nuestra casa. Sin embargo, se necesitan. Y me parece que en esta virtud tendremos que discutir de manera responsable, con toda probidad posible, cuál sería la lógica del desarrollo urbano en la Ciudad de México. Permíteme poner un ejemplo. Cuando comenzó la legislatura, esta sexta legislatura, me tocó tener en mi comisión la discusión y aprobación del plan parcial de Polanco, que era un tema complejo, harto complejo en la ciudad. Pudimos tener recorridos en Polanco, tuvimos la posibilidad de platicar con los comités ciudadanos, con las asociaciones civiles, con los empresarios, con los académicos, con toda la gente que quiso opinar. Y sacamos un plan parcial donde se incluyó más del 90% de las propuestas ciudadanas. Y salió por consenso. Déjame comentarte que el día del dictamen, en conferencia de prensa, nos acompañaron comités ciudadanos, asociaciones civiles, diputadas y diputados de Miguel Hidalgo, el jefe delegacional. Entonces, pudimos lograr un buen producto legislativo, que salió con el consenso prácticamente de todos. Entonces, esto me parece que es un buen ejemplo, y si hoy vamos a discutir, por eso te digo que comparto perfectamente la idea del doctor Miguel Ángel Mancera, de que sea un tema, es un tema fundamental para la ciudad, pero no puede ser aprobado de manera inmediata. Se hablaba irresponsablemente que el 18 de este mes, el 18 pasado de este mes, se iba a ir a un periodo extraordinario, donde íbamos a sacar la norma 30 y 31, cosa más falsa. No hay una iniciativa de manera formal en la Asamblea Legislativa, pero sí la necesidad de todas las diputadas y diputados de discutir este tema. ¿Cómo están llegando a un consenso en este aspecto? Esperaremos, yo pensaba comenzar ya con los foros, esperaré que termine Acción Nacional con sus foros, y nosotros comenzaremos también con la discusión amplia, donde invitaremos de manera oficial a todos los partidos políticos, invitaremos a las asociaciones civiles, a todos los interesados, en general, para poder atender este tema ya directamente en foros en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué se dice que se corre el riesgo, diputado, de hacer un mercado negro con las inmobiliarias si no se lleva a cabo algo correcto o un desempeño correcto de esta norma? Bueno, obviamente tenemos un ejemplo, lo que se han hecho en otros años, en términos de la construcción y la violación de la norma y del marco normativo en general. Es importante mencionar también que el gobierno de la ciudad ha mandado reformas al Código Penal para ser más duro y obviamente aplicar mayores sanciones a que es violente el uso de suelo en la Ciudad de México. Se ha modificado también la ley notarial y registral. Hemos hecho adecuaciones. Hoy el Colegio de Notarios está inmerso en este tema. No podrá escriturar ningún notario si no notifica y revisa que el uso de suelo es el que corresponde a la solicitud del inmueble completamente. Estas modificaciones las ha mandado, obviamente, el jefe de gobierno. Me parece que van abonando en términos de tener un mejor orden urbano en la Ciudad de México. Pero también decirte que se complementará con las propuestas del ácido de los ciudadanos. Me parece que vamos a poder tener un proyecto legislativo mucho más acabado, más afinado y obviamente que de una ruta clara en términos de la obra. ¿Por qué lo necesitamos? La construcción es un detonador de 40 ramas de la producción en la ciudad y en el país. Se necesita. Lo necesitamos, sí. Pero lo necesitamos ordenadamente. Diputado, ¿dónde podrían participar los ciudadanos en los foros que usted está planeando y dónde lo pueden localizar o estar en contacto con usted o con quienes están llevando a cabo todo esto? Bueno, obviamente, por las redes sociales tenemos las direcciones. Es Carlos Hernández Mirón en el Facebook o Mirón Carlos en el Twitter que también nos pueden estar contactando. Ahí tenemos, obviamente, ya hay mucha productividad en términos de propuestas. Hay muchas ciudadanas y ciudadanos que ya están opinando. Pero esperaremos los tiempos para que comencemos la discusión amplia. Yo espero que en estos días que concluyan los foros de otros compañeros legisladores entremos al institucional en donde estemos discutiendo, obviamente, este tema de la norma 26, 30 y 31. Diputado, tenemos ya nada más un minuto. ¿Qué podría darle de mensaje a los ciudadanos? ¿Qué pueden esperar en torno a estas normas? Bueno, a mí me parece que hay que centrar perfectamente la discusión y la situación que vivimos. ¿A qué me refiero? No hay una iniciativa para norma 30 y 31. No existe en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se ha especulado mucho con respecto al tema. También se ha mencionado que hay un listado de 600 colonias. Tenemos varias listas con distintas colonias. Me parece que hay que mantener un poquito la calma. No se preocupen. Comenzarán los foros y eso sí le podemos asegurar a los ciudadanos y ciudadanas que no se va a legislar al vapor ni tampoco sobre las rodillas. Vamos a discutir este tema. Muchísimas gracias al diputado del PRD de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Carlos Hernández Mirón. Muchas gracias por su asistencia aquí al Punto Crítico. Y está abierto este espacio. Agradezco mucho la invitación, Ivonne, Rubén y obviamente al auditorio. Y a ustedes los invitamos a que sigan aquí en el Punto Crítico porque tenemos muchísima información de todo el día. Estamos ya en el martes 29 de julio. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!